TÚNBATE ROYO POR FAVOR Que cuando acá escuchando pop, no te gustaba ni el esmo Me lo dijiste hace un año, pues me dejaste de encargado En el rancho de mis padres, y me hiciste una promesa Yo te dije viejo, te clavan mucho en ese show Ya deja de ser tan cuñón, desde ese tiempo soy fresón Me aprieto el pantalón, traigo chingos de aretes Soy fresón, voy el proyecto entre los metropolitanos Y tu alimenta a los marranos Por lo visto, dos bigotas y sombrero Yo ya no entro en tu currículum, tu carro está muy perro Tú no te miras nada mal con ese trozo de laño Me dice el supernurí, se rasta para el rancho Ya no te acuerdas cuando andábamos jugando A los barcos de palito en el arroyo Y que no piensas regresar mi padre, ya se están muriendo Me reclaman que no has vuelto y que te has olvidado de ellos No tiene caso discutir, este es mi mundo Y bienvenido, ya las épocas cambiaron Ya no somos unos niños Que tengas ganas de triunfar, yo no lo miro nada mal Pero a tu gente lo olvidaste por un mundo falso y gacho Me encontré tu resortera, tus canicas, tus guaraches Tus tierras de Raguaje Ya no seas tan sentimental, mejor te invito a celebrar Tú necesitas un relax, con una buena nalga se te olvida el rancho No estaría mal Ni vacías y gallinas, ni las moscas se te arriman Y empolvado mucho menos Yo en el rancho, soy feliz con mis viejitos Y tú vas a terminar, bien desmadroso y drogadito Chales, 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 carnalito Tengo suerte, mucha suerte Siempre cumple con lo dicho La divina santa muerte Y ahora resulta que una escultura de yeso Una capa sobre huesos Te trae loco y bien pendejo Nada de eso No te avergüenzas, ve nomás En estas fechas que te encuentro Se te ve lo desmadroso, este no lento no te miento Mejor disfruta la ciudad Junto con todos tus paisajes Te quiero a un lado los rincores Para que hacemos coraje ¿Qué coraje vamos a hacer, wey? Somos carnales Pero un paro, wey Vístete bien, que no te vives Si me apago, wey ¿Un paro? Yo estoy a la moda, wey Ahí quedamos, carnal Larry Hernández Y hombre comander A cien, viejo Hermano comander Ya se la sabe, viejo